El Teatro del Viejo Marcado 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 Está bueno el dato, la verdad que no lo sabía. Mirá vos. Pero agarrás distintos musicales. Son 17. 17. Mirá vos. Mirá, es 17 de repente con un saludo. Con un reprik, claro, el saludo. Mirá, es el caso, son 17. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? El dato. Así que no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Ahí está. Entonces, para ver casualidad, los... Los sábados a las 9 de la noche en el teatro del viejo mercado Lavalle, vos dijiste, entre Anchorena. Y entre Anchorena y Agüero, justo acá enfrente, estamos viendo el shopping Abasto, pero estamos de la frente de la vereda de la sala preciosa, el normal nuevo. Muy linda. Muy linda y muy linda para la obra también porque tiene algo de la época. Así que justo soy Agustín. Te agradecemos mucho y te felicitamos todo el corazón porque sos un placer. Gracias, Carlos, muchas gracias por estar presente. Gracias. 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 Gracias.